¿Para qué olvidar el amor no me permite tal mentira? ¿Para qué llorar si en mi corazón dejaste la alegría? El que tú no estés solo es cuestión de distancia Tan lejos el sol y cada amanecer Es una esperanza Te volveré a encontrar Te volveré a besar Mi boca enamorada Te volveré a encontrar No importa si me muero Y tenga que tocar Al cielo, al infierno Hasta la misma Mi boca enamorada Mi boca enamorada Mi boca enamorada Te volveré a encontrar Mi boca enamorada ¿Para qué olvidar el amor no me permite tal mentira? ¿Para qué llorar si en mi corazón dejaste la alegría? El que tú no estés solo es cuestión de distancia Tan lejos el amor no me permite tal mentira Tan lejos el sol Tan lejos el sol Tan lejos el sol Mi boca enamorada Mi boca enamorada Te volveré a encontrar No importa si me muero Y tenga que tocar Al cielo, al infierno Tan lejos el sol Pues justamente aquí estará Más Spyro Tan lejos el sol Y demás tan lejos el sol Tan lejos el sol Gracias.